Grupo Fórmula presenta La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita Amigo amo de casa Miércoles de plaza Miércoles de ir a comer al tianguis Que su taco Que su quesadilla Que su torta Pásenle por acá Que ya es la hora de la información Veraz y oportuna Y estas Estas son las noticias Anuncia en cierre del New York Times en español La mano anaranjada que mece la cuna Aquí le decimos si sí o si no AMLO propone recursos de avión presidencial Para abasto de agua en Hidalgo Pues a cómo lo van a dar Si quieren pagar todo con eso Por eso ni se vende la cafetera Y hablando de aviones Interjet revisa el caso de Lady Bomba No se vaya que aquí le contamos qué onda Y en la mañanera El Surris visita Palacio Nacional Y dice que se ha gastado 40 mil millones En la reconstrucción tras los sismos del 2017 A Chihuahua ¿Estás seguro? Si todo sigue bien sin reconstruir Completamente en vivo y en directo De la Roma a Perisur Y de regreso a Coyoacán Usted que se despierta con Oscar Mario Beteta Usted que se duerme con Leonardo Curcio Pero las tardes Las tardes se las pasa con él Chumel Torres La Radio de la República Con Chumel Torres ¡Bravo! ¡Millora bonita amigo! ¡Ama de casa! Bienvenido a este miércoles 18 de septiembre Del hermosísimo 2019 Ya está usted en la frecuencia correcta En el programa incorrecto Ya está usted en el peor noticiero de México Ahora también por la radio La Radio de la República Les saluda como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Osvaldo Cazares Víctor Hernando Histólogo Equipo Casa Posible Este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Hoy tenemos un programa muy variadito Muy hermoso Para empezar Ay, cómo me gusta cuando le salen las Cómo me gustan los finales felices Hay una explosión de información Hay una explosión de información Para, es exacto Para informar Esto es una Oiga muchachos Este, ¿qué fue? Ayer, ayer en la mañana más Empezó a festar Ayer en la mañanita Sí, a la hora que estaba pasando este programa Estaba el caldo así Estaba, estaba, exacto Estaba el caldo gordo Usted sabe perfectamente Cómo las redes son de intolerantes Y son lugares muy venenosos En donde la peor gente Este, convive ahí De manera que pues Es básicamente nuestro hogar Y entonces Este, se estaba dando Un hashtag Que empezaba a resurgir Desde el inframundo Y se decía Lady Bomba ¿Quién es esta ruca? ¿Qué le pasó ahora? ¿Qué hicieron? Y pues tal Alguna yucateca Alguna yucateca Que anda ahí versando A lo mejor le quieren hacer La competencia A la urgenia león Así de No, yo liberale Si así Pues no Resulta que fue Una chava Que es piloto Y entonces Este, puso ahí Un tuit Este, de que Pues estaba Todo el mundo En el grito En el zócalo No sé qué Y pone el típico Tuit de Se avientan una bomba Se acaban los problemas De México Ah, LOL XD Sí, el clásico No es nada nuevo Bajo el sol Es el chiste más viejo Del internet Es el chiste más viejo Del internet Ya se había hecho Con Peña Nieto Ya se había hecho Con el Dron Se ha hecho Con el América Cada vez que juega Al América Pero, oh, Dios mío Le hicieron Con habla En el vive latino También siempre lo hacen Así terrorismo Periodismo sicario Entonces, bueno Pues como sabemos Que Tlatuani No se le toquen Ni con el pétalo De un tuit Ya hicieron ahí Esta pobre señora Jimena García Que es que leemos El tuit Dice Debería de caer Una bomba en el zócalo Nos haría un favor A todos Hashtag Viva México Y luego aparte Remata la morra Diciendo Si las molestas En mis comentarios Borren Me vale dos pesos Saludos cordiales Al que al parecer No le valió dos pesos Fue a su empresa Exacto Y entonces todo el mundo Empezó en la chairiza Ahí, bueno En la 4T Esto fue en Facebook Eso fue en Facebook Personal Y entonces pues Dijeron los videos Ay Dios Me dio otra vez No, no, no ¿Qué puede ser? Y pusieron a investigarla Y dieron coca en la morra Trabajé en internet Y entonces agarraron ahí Poniéndole mensajes a internet ¿Cómo puede ser Que un terrorista Trabaje en tu organización? A ver, a ver, a ver Curiosamente del mismo lado Del mismo bando Una red No, es que hay uno Que se llama Red AMLO Red AMLO Que se dedican a Pues a hacer diferentes cosas A buscar escarnios Exacto Pablo Cuando la vez que nos quisieron Tirar la campaña Contra Suzuki Por cierto Gracias a Suzuki Por regalarnos Nuestra nueva camioneta Nos acaban de regalar Una camioneta Yo sé Me acabo de bajar Me acabo de bajar Me acabo de bajar de ahí Y entonces Pues también estuvieron ahí Queriendo poner a esta chica En el En el Public Square En la plaza pública Para que fuera abucheada ¿Pero qué pasó Señor Víctor Hernández? Pues resulta que Interjet se dio cuenta Y lanzó un comunicado En el que Bueno, el día de ayer El 17 de septiembre de 2019 Y señaló Voy a leer el comunicado Dice Interjet lamenta La inaceptable publicación En redes sociales Atribuida a una de sus colaboradoras Misma que nos representa Los valores La visión Ni la posición De la empresa Muy bien Interjet indicó Que se encuentra Haciendo una Detallada investigación ¿Quiere van a investigar? ¿Quiere van a investigar? Es un tweet Es una publicación de Facebook Ni a tweet llega Ni a tweet llega Fíjate Es el hermanito Este Mencito Que llegó tarde El hermano Lerengo de las redes sociales O sea Saludo a la gente De Facebook Live Exacto Desde una investigación Interna Alrededor de esta Penosa situación La empresa Reiteró su compromiso Total con la Seguridad Tolerancia Respeto Y el rechazo A cualquier manifestación De violencia Entonces yo creo que The clown Yo digo que le hagan Como a Mireles O sea que tome un curso De cómo no aventar bombas Ándale Ya perdonaron A Mireles Cuando les dijo Pirujas Y va a tomar un curso De cómo portarse bien Con las mujeres Y dijeron así Ya tomé el curso Y ahora sí Ya borró una cuenta nueva Pues esta chavita Métale un curso De sensibilización Y creo que ya estamos Es la época de perdonar Oiga pero yo no quiero Dejar de pasar Este Es que hubo Pues hay diferentes Este Versiones para Poder atacar a esta gorda Y entonces Una de ellas Este estaba un güey Que estaba Algo así Entonces ella me dijo Que a ese sí lo corrieron Ah porque pone ¿Cómo puede ser posible? Está mal Que no corran a nadie No que no corran a nadie No él sí Él le estaba pidiendo Él le estaba pidiendo La cabeza a esta morra Es en serio Sí 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 Espérate Entonces déjate Te explico Le dice Interjet ¿Cómo puede ver a alguien En tus filas así? Y luego la banda Empezó a buscar tweets De este animal Y también tenía tweets De ¡Echa un nuevo BAMLO! A Peña Nieto A Peña Nieto Perdón A Peña Nieto Y luego Pero el que más me dio risa Fue uno de un tarado Que estaba Fernando González Que le Este mandó un tweet Todavía ni lo ha borrado El baboso este A la agencia YATA Que es la International Air Transportation Agency O sea la que coordina Y todo Me encanta porque para eso Si lo quieren Pero cuando se trata De aeropuerto Para conseguir calificar El aeropuerto no Pero es que me da mucho En eso porque Fíjate lo que dice O sea la pone en inglés Porque es la IARA Entonces Jimena García Internet Spiral Prends a camera kill Dice To drop a bomb In the Zócalo Entonces During the scream Scream in English During the scream The scream of pains Es el delito de Dolores The scream of pain Entonces Be careful Because this This cabrana Is going It's going to be Bombing in the AMLO Bombing in the AMLO And the Cottonhead And the Chagaflame Is going to explode No Impossible cake Impossible cake This is one of the Casos Where the socials Defienden Pero es que Esto va a resolver Porque Aquí si se noto Mucha la diferencia Entre la gente Que estaba defendiendo La libertad de expresión Cuando les conviene También Cuando nos hagamos Güeyes Y Los chayros Estaban de Cómo se Estuvo muy gracioso Si estuvo muy gracioso Digo excepto para ellas Todo estuvo muy gracioso Ahora Ahí hay internetes A ver Tengan dos deditos De frente Esto se acaba Para ahorita en la tarde O sea Estos escandalitos Son así de Sí Sí Ya Hicieron su comunicado Ya Bueno pero es que Interjet tiene que decir eso Porque no faltó el que dijo Estaba a punto de pagar mi boleto Por Interjet Cuando leí el tweet Y ya no lo Y ya Mejor no voy a Me voy a traer a la lista O por una chava que si pudo así de Estoy a punto de volar por Interjet Estoy segura Va esta chava piloteando Me voy a poner Puedo matar Yo tenía mi vuelo Y mejor lo cambié Por uno de Hashtag Volaris No manchen Y luego también ¿Qué pasaría si AMLO va en el avión Piloteado por esta mujer Se va a estrellar Y hasta Lili Tey Está diciendo como que Hay que estar muy pendiente De eso porque También Lili Tey Nadie debería Echar a la opinión De la señora Lili Tey A la senadora No entiendo Pero no estaba ahí con AMLO Con Peña ¿Te acuerdas cuando se quería Cenar a Peña también? Exacto Hablando de senadora Se quería cenar Al presidente Peña No la culpo para nada De esa santa mujer Pues esto llegó hasta la mañanera Muchos Porque también se discutió Pero ahorita vamos a eso Como sabemos usted No tiene tiempo Ni ganas de escuchar La mañanera Nosotros tampoco lo hacemos Siempre le copiamos la tarea A una que si va ¿Le mandamos saludos? Saludos Laurita Saludos Laurita Por ir a la mañanera Y que te dejas copiar la tarea Durante la conferencia mañanera De este miércoles El presidente más mexicano De todos Andrés Manuel López Obrador Confirmó Que familiares Del ex gobernador De Quintana Roo Mario Villanueva Solicitaron formalmente Que le conceda el indulto Que le permita salir de presión Debido a su estado de salud Porque dicen que está Muy viejito Va a aplicar un Elba Ester Va a aplicar un Elba Ester Claro Estoy muy viejito Hoy para mí Estoy muy viejito Y luego Estoy muy malito Y lo salen Y aquí están todas sus propiedades Y todas sus mansiones Y sus carros Y le digo Ay ya me siento un poco mejor No podía ni cargar Sus medicinas en la prisión Pero si puede cargar Las bolsas Prada saliendo Exacto Sí por supuesto Por supuesto Pero no se lo habló de eso Durante la intervención Del secretario de Desarrollo Agrario ¡Woo! Román Mayer Dieron a conocer Los avances Del plan de reconstrucción Por los sismos Del septiembre del 19 Señalaron No del 17 Del 17 Del 17 sí 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 Señalaron que En la administración De Peña Nieto Los damnificados Usaron sus propios recursos Para reconstruir sus viviendas Y eso pasó Muchas cosas Eso pasó Muchas cosas De hecho la La reconstrucción va creo que Al 30 o al 20% O sea todavía le faltan mucho Despacita Así es Además se anunció Que se informará Sobre las denuncias Presentadas ante la Secretaría De la Función Pública La que comanda la esposa Del doctor doctor Basados en datos De la Auditoría Superior de la Federación Y denuncias ante la Fiscalía General de la República Por supuestos fraudes Con los recursos Que eran Para esta reconstrucción Pero están muy ocupados Están muy ocupados No investigando a Bartle Sí Están muy ocupados Detrando de meter una excusa Para no investigar a Bartle No así lo están investigando ¿Verdad Irma? Sí Sí ¿Tú crees? Yo no creo Mira es que yo traigo Yo ahora vengo muy santo Ahora vienes para ir Tienen que encontrar Dónde estaban los donativos Porque acuérdate que Hay unos que no sabíamos Que no sabían Dónde habían dejado Los de Morena Sí es donde acabaron Ah sí Ah sí Fue lo del Graco el Caco ¿No? Que estuvo ahí Esos son los donativos en especie Pero los de él Donde cayó Oiga y si es cierto Yo creo que es mentira La verdad Sí es mentira Es mentira ¿Verdad? Está bien le creo Esa bien sí le creo Muy bien Págueme Tenga esta misión aquí Van a ser cien mil pesos Dame un beso Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos De ser el peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Chumel Torres No se vaya señora bonita La radio de la república Con Chumel Torres Y estamos de regreso En Facebook Dice Marisela Rangel Oye barboncito ¿Qué pedo con tu guarra azul? ¿Qué pedo? Está chida ¿no? Mira ¿qué tal? Me queda muy bien con tus ojos Sí Con más de Morena Nunca dice nada Nunca dice nada Cuando pongo la de Morena Habla de Prima Bueno nomás de Morena ¿No te dice nada Con tu voz de Morena? Pues no me han dicho nada Ah sí Nomás se pones las dos Y es de maldito Ay Dice Vic Mucho chido de tu playera Take me out Saludos de Morelia Chum Se envíenme saludos Es mi cumpleaños Muchísimos saludos Mi querida Ariks Ariks Salud amigos La primera vez Después de que casi un año Que los veo en vivo Dice Abel Chavs Ya vamos a llevar el año ¿verdad? ¿En diciembre? Diciembre En diciembre Uy en diciembre se celebran muchas cosas Muchas cosas ¿Todo bien Chumel? ¿Qué? ¿Todo bien? Es que me dormí en tal Se quedó con los ojos abiertos Sí Como Chabelo en la carabina de Ambrosio Como Chabelo en la carabina de Ambrosio Dice Hola ya me hiciste el día Con solo verlos desde Tlaxcala El estado donde no existe Pero tampoco aparece Dice Lo de Interjet Fue igual que cuando alguien dice Ojalá que se muera el profe Y que no pasa de eso Ah pues sí Sí básicamente sí No pasó nada Saludos de Matamoros a Bonlipas Dice ¿Cuándo invitan a Laurita en las mañaneras? Sí güey Deberíamos invitar a Laurita Aquí a las mañaneras Está champeando aquí enfrente El radiocentro Ah no es de la empresa No No la corre don Julio Saludos a Julio Estillero Que ahorita está en su programa Sí No lo vayan a ver a él O sea ya que se caigan nosotros No pensé que era compañera de Radio Poco No güey Es de Radiocentro Saludos Saludos Laurita Nos vemos al rato Poncafesito Pero es que está en Animal Político ¿Dónde está? No está aquí No pero ¿En qué medio escrito? Ah no 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 Y está en Radiocentro Ah ok ¿Y de ahí le copias la tarea? Sí pues qué Válgame Oye pues ¿Para qué son los amigos? Chocos Coronel dice Oye si la conoces No Sí sí la conozco ¿Sí la conoces? Ya le copio Vamos Dice Joel Pérez Que imagina si te mando la gorra De la candidatura a Beatriz Paredes ¿Fue candidata a Beatriz Paredes? Claro güey Sí Pero imagino que ella Que en lugar de gorra Repartía como ¿Para qué fue el gobierno? ¿Para qué fue el gobierno de la Ciudad de México? Por el PRI ¿Por el PRI? Tortillero ¿Qué? Perdió Obviamente Contra Andrés De esos fruteros de Oaxaca Un frutero de Beatriz Paredes ¿Cómo no? No Contra Chelo Contra Chelo Sí Claro Era Chelo Máquina Pueden mandar un saludo a mi novia Que es su cumpleaños Un saludo Un saludo a Irene La novia de Omar Alejandro Ah que le mande saludos a Gab Con la voz de viejito Oye Un saludo a Irene Le están proponiendo aquí a mi querido Juca Dice que tunee la értiga Para que sea el Enchúlame la república Órale Estaría padre ¿no? Ahora hay sobres ¿Eh? Si jalamos Si jalamos Si güey Dice a los amo amigos Desde las 4T de la set de MEDIC Dice Anaís González Saludos a Anaís González Los chairos viajan en viva a aerobús Que no se preocupen los internet Ya vamos de regreso Ahorita nos vemos al final Oigan Espérense La radio de la república Con Chumel Torres ¿Qué quiere decir ese sonido? Dama y caballero Es la hora de jugar por la bolsa millonaria De tulotero.mx Si no te has registrado Hazlo ahora Entra a tulotero.mx Descarga la aplicación Y durante tu registro Ingresa el código Chumel ¿Qué código? Chumel ¿Qué recibirá? Recibirás 15 pesos Para comenzar a probar tu suerte A ver, vamos a jugar Melate Díganme un número Díganmelo 7 69 43 30 Muy bien Listo, ya estamos jugando por los 293 millones Del Melate Ah, chirriones mucho dinero Es así, ojalá le peguemos Chumel Torres No necesitamos una herramienta Porque nos acaban de regalar Pero transmitiendo desde algún lugar Del pulso La gente Nomás por el mero gusto Haciendo una playa fregona Es el viaje a Disney Que tan deseado ya Adiós vacaciones en Caleta Hola vacaciones en Italia Filtros Ahí nos vemos No me voy a tener que esconder Como Peña Nieto Una peluca Y voy a poder irme a viajar Con mi mujer A Nueva York Recuerda Si no te has registrado Entra a tulotero.mx Descarga ahora la app Y durante tu registro Recuerda ingresar el código Chumel ¿Qué código? Chumel Muy bien Prueba gratis tu suerte C-H-U-M-E-L Tulotero MX Tu app de loterías Vamos También ahí este El tejón regalón El tejón loterón El tejón melatón No Oiga, competencia No ¿Qué? No, el del melate está bien No, el melate está bien Juegas melate atrás Por supuesto Esa es la idea Sí Oiga, muchachos Luego nos quedamos aquí Todavía en la mañanera A ver, vamos a hablar rápido aquí Porque está muy aburrida Dice Informó AMLO Que el gobierno Lleva un avance del 30% En la reconstrucción de viviendas Y otros inmuebles Dañados por los sismos De septiembre del 2017 Y estima que para finales del 2019 Abon avance del 41% Por otra parte Se pronunció Por el nuevo bloqueo De la CENTE Por supuesto Que se bloquearon de nuevo Al Palacio Legislativo de San Lázaro Dijo que los maestros Tienen derecho a manifestar Eso fue el día de hoy Tempranito De tempranito Llegaron los señores A poner ahí sus carpas Nomás llegan temprano a algo Lo vamos a manifestar Los carritos de elote Así fuera para llegar a las clases Patitas de pollo Por su parte El secretario de Hacienda El señor Surris Herrera Dio a conocer Que se han asignado Recursos federales Y estatales Por casi 40 mil millones de pesos ¿Cómo le hizo a Torres? ¿Cómo le hizo a Torres? Pero bueno Estos 40 mil millones de pesos Los han asignado Para la reconstrucción de viviendas Tras los sismos del 2017 Que dijo Este presidente Que va en 30% Más o menos Y López Obrador Calificó de irracional El comentario de una piloto De Interjet Lo que le decíamos ahorita Que pidió a Torres No, pero dijo Que le iba a dar chancha De pedir disculpas Es que está bien O sea Aplicó la de Mireles Porque a Mireles El director de Lista Y dijo que ya Estaba olvidado Sí, nomás que ese es funcionario público Pues sí Esta pelafustana Es nomás pilota Sí Y a ella sí la querían correr Y a Mireles Ahí nomás Exacto Tenga usted No van diciendo nalguitas A las nalguitas Sí, o sea No le hicieron nada La neta O sea, nomás así como Nos regañaron un manazo ya Qué mal Oiga, muchachos Yo me quiero ir con el avión De presidencial Eso estuvo muy este Ya ves que nomás No se ha vendido Esa cafetera esa Sí Y seguimos pagando la renta De lo que cuesta El hangar 200 millones de pesos anuales 200 millones de pesos anuales Que están acostándonos Y pues nomás no se vende Pero ya dijo Andrés Manuel Que también cuando se venda Va también a haber agua en Hidalgo O sea, ya es Siento que ya es como así de ¿Qué quiere que haya? Oiga, es que Es como pedir Tu regalos de Reyes de Magos En febrero No, pero aparte Y aparte es como de ¿Quién saca todo así? Oiga, está muy enfermo Me manda el nombre Con el avión se venda Vamos a traer salud Es que es como uno El que está esperando El aguinaldo para todo Para pagar todo Y cuando llega el aguinaldo No era tanto El coronel no tiene que Se lo debo todo A este gato Por mientras Hidalgo Que traje saliva La hormiga ahorrativa Traga saliva ¿Para qué quieren agua? ¿Para qué quieren agua Hidalgo? Tequilita Mejor Hidrátense Oiga, pues el presidente Manuel López Obrador Propuso que los recursos Obtenidos por la venta Del avión presencial Cuando se venda Sean para resolver El problema de Abasto de agua En Saculacapataclan De Los Ángeles Sacualtipan 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 De Ángeles Dispiotan de Ángeles Siento que nomás Así que vente una piedra Y lo Y así ¿Cómo le vamos a poner al estado? Pero ya habían dicho Que cuando se vendiera Lo iban a dar para Este rollo de jóvenes Construyendo el futuro Primero era para jóvenes Construyendo el futuro, ¿no? De Centroamérica ¿Ya vas a empezar? Ah, era para jóvenes Construyendo ¿Por qué la intriga? Jóvenes construyendo Centroamérica Jóvenes construyendo el futuro Del Salvador Del Salvador Y luego, pero también Mira, aquí está la nota De animal político Pero bueno, resaltó Que cuando se obtengan Estos recursos El instituto Para devolverle al pueblo Lo robado Que no existe ¿Cómo se llama? Es el de En la generación de bienes En la generación de bienes Sí, por favor Bueno, este instituto Los canalizará Para resolver La problemática De esta zona de Hidalgo Y López Obrador Destacó en la gira Por Hidalgo Que su administración Ya logró levantar Al gobierno Porque estaba muy caído Pero esta no es la primera vez Que el presidente Se compromete este dinero Dice, acá estoy encontrando El 12 El pasado 12 de junio López Obrador Anunció que los recursos Se deberían para financiar El plan de migración Plan de migración Exactamente Es que según donde esté O sea, si voy a Veracruz No, no, güey Aquí ahorita Aquí vamos a invertir Aquí en Veracruz Oiga, don Ambro Aquí tenemos un grave problema Con el hombre de Polilla Van a hacer algo para atacarlo Vamos a comprar Raíz matadichos gigante Para matar al Polilla Había algo interesante Igual Que no lo han terminado De pagar En ese mismo artículo Resaltan eso Que ni cuando lo vendamos Nos alcanza para acabar De pagarlo O sea, todo lo debemos Todavía se debe Claro Ya, no se están haciendo El caldo gordo Sí, el caldo gordo Exactamente Es la palabra de papá Te estás haciendo el caldo gordo Es que es lo que le gusta A la gente Escuchar que le van a resolucionar Los problemas por parte de magia Con una cosa Una cosa Híjole, es que está increíble Sí Sí, que le aplauden y ya Está bien Pues que te le aplaudan Está chido Sin embargo, advirtió Que falta impulsarlo Para que camine para ello Arránquelo en segunda Que lo pongan En reversa Es que el país está en reversa Es que va a ponerlo en bajada De bajada Es muy pesado No van a poder Pues para eso requeriría Del apoyo de todos Los habitantes del país ¿Qué quejamos? Oye, un avión Por si alguien conoce A algún millonario Yo lo conozco como impuestos No sé ustedes Pero yo lo conozco Como nuevos impuestos Bueno, durante su décima visita Décima visita Al estado de Hidalgo Y al encabezar El diálogo con la comunidad Del hospital rural De Zacualtipan 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 El presidente reconoció Que en ocasiones Las órdenes Que no se cumplen Y dijo que esto Pues no lo detiene Pero eres una persona terca Y que insiste Y pregúntenle a él Si sabe de personas tercas Y que insiste Está bien X O sea, chistes Ojalá lo vendamos pronto Y que ese dinero Se use para Lo que sea Que quiero decir Para lo que quiera hacer Lo quiera hacer para todo El que sí necesita varo Es el New York Times En español Fíjate Ahora la gente se queja Pero ni siquiera ¿Cuándo compraron Un fregado periódico? No, necesitaban Para comprarse Era nada más La suscripción Pues Pues ya cerró A tres años de haber nacido Este martes Se anunció El fin del proyecto New York Times En español A través de un artículo Con dedicatoria De sus lectores New York Times En español Fue lanzado en dos mil dieciséis Y produjo alrededor De diez artículos De alta calidad Por día O sea Como nosotros Igual Igual que Dos de ahí Nos los robamos Nosotros se los robamos A Laurita No, y aparte Nosotros tenemos Un financiamiento aquí De aviones presidenciales Que vendemos A precios de remate Recordemos que Carlos Slim Es el dueño Mi tío Está muy triste Mi tío Me habló en la mañana Dijo Sí, también estaban diciendo En Twitter Obviamente que era Por ahí la mano La mano anaranjada De Donald Trump A mí lo que me encantó Fijeron Va a cerrar por mal Los manejos De Carlos Slim Yo no creo que maneje Tan mal sus empresas Este señor O sea Si algo le sabe Es ser millonario O sea Si es muy bueno O sea El cel va a todo dar No sé cómo No sé cómo Verán Telmex ustedes Pero yo creo que va bien Pues la nueva estrategia De este proyecto Ahora se enfocará En la traducción De reportajes De impacto Originales Del New York Times En inglés Pero pues ahora En Spanish Como diría Sí, nada más Van a traducir Ya para Ah, pues van a considerar Marta de baile Porque digo Oye, ¿qué quiso New York Times? No, otras cosas Tenemos tiempo Nueva York Pese al cierre Del proyecto New York Times En español La cobertura En América Latina Está garantizada Por los corresponsales Que hay en Medellín Ciudad de México Y Río de Janeiro O sea, todavía va a haber Ahí como que algunas noticias Sí, va a estar ahí Este, lo van a ver Como vieron Hablando de New York Y de Y de desaparecer Sí, de los relojes Vieron las fotos de Peña Ahí, todo disfrazado Oficialmente ¿Ya podemos decir Que es él? No, no creo ¿Qué necesidad tiene De esconderse? Como si le importara Piénsenlo A ver, es que no se está escondiendo Igual ahí van ahí de Oye, hay que fingir Ahora que no soy el presidente Y ahora soy un chavo Sí, a lo mejor andaban ahí En su jueguillo de roles Sí, está en el jueguillo de roles A lo mejor vieron el juego Las llaves y dijeron Y yo, y yo, y yo Y yo llego Te digo, y te digo Hola, es que tú Y llegaba a Ramones Y que yo me sentaba aquí En la mesa vestida de agogó Y luego, bueno, pues Voy a llegar y te voy a decir ¡Mira, ahí está las fotos! ¡Mira! Voy a llegar y te voy a decir ¿No la puedes narrar, Chumel? Para la gente de radio Mira, aquí está Este, vemos a un hombre Ese nombre que Se parece mucho A mi querido expresidente Con una gorra negra Y una peluca así como Que es esta peluca Como del chanfle Así, muy feo Y luego está acompañado De una mujer Este Rubia Que está Ese sí está muy Austin Powers Porque trae esta bandana Y todo ahí Parece que se golpeó la cabeza A lo mejor se golpeó la cabeza Puede ser De tanto amor Me golpearía la cabeza A lo mejor no quiere Que le explote la cabeza De besar a ese Adonis Ahí A la próxima inviertan Oye, yo estaba en Momofuku ¿Va? ¿Tú viste? Sí, no manches Están ahí en el chuchito Ahí en el chuchito En Coyoacán La explicación más lógica Es la que dio Víctor Que sí es Peña Nieto ¿Por qué es Peña Nieto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por los palitos? Ah, le está enseñando a Tania A usar los palitos Ah, pues sí Sí, no Sí, la está La está educando así Es el piojo Herrera ¿No? No, se parece a mí la chava Si lo piensas bien Es chumel con peluca Sí, hombre, qué lástima O sea, chumel todos los días ¿Eh? Chumel normal O sea, que yo los viernes O sea, yo ahí Cuando veía rico ahí De bailar Pero sí, sí puede ser Esa teoría es buena Sí, por eso digo que sí es No se usan los palillos No, hombre, yo era presidente Mira, ven Yo ni sé usar nada No me hace esto Ah, estas son como cucharas chinas No, no, son palillos Le faltan dos picos a mi tenedor Sí, yo digo que no se están escondiendo Estaban jugando sus juguetitos de roles ahí ¿No? Y yo me ligaba a una chava Y así a Google ¿A qué te dedico? ¿A qué pidieron una pizza? Ándale, sí Se hace que estaban así como de Oye, voy a hablar al fontanero Y no sé qué ¿No? Igual, para avivar la llama Nosotros ya nos vamos Llegamos al final de ese programa Pero nos vemos mañana En punto de la una en la tarde También no se olvide ver Mañana también El Pulso de la República A partir de las once de la mañana Le decimos como siempre Joaquín Ahí te van El Peña Nieto incógnito Los Peña Nieto Espeña internacional Los Chismes de la República Estamos en Facebook Live Dice que es la... Si es cierto Se puede ser la lavandera Se puede ser la lavandera De David González Si es cierto Se puede ser la lavandera Ellos esforzándose para el disfraz Ahí Yo sí creo que se vean Dice Joaquín Ahí te van las pelucas Del pulso No, hombre Están más pro Sí, no, hombre Están buenísimas Las pelucas Maestro de disfraz No, pero en sus juegos de roles Así Te voy a decir Seaco No, no, Enrique No me digas Seaco Sí, te voy a decir Seaco Ruiseñora Sí Está bien, hombre Te dije que no me gusta Que me digas Dice Porque tampoco el programa No, hombre Es el tiempo relativo Dice Está perro en los cosplays De las lavanderas Están padres Está chido Sí, pasó Pero no tiene que ser tan guapo También yo me hartaría Ahora Yo siento que le tomaron la foto Porque sí lo vieron Y dijeron que Ese güey ¿No? Sí Es que si Si ese Si ese lugar Si ese lugar ese que Que creo yo que es No, ya dijeron que no es momofoco Ah, es que se parece un poco Porque si ese lugar Tiene que hacer fila Entonces A lo mejor lo vieron desde la fila Y dije Ya Ya era más viejito Yo no hice fila Yo creo que si lo vio alguien Dijo Es peña Sí, hombre Pues Ve como la La acosaron Cuando presentó su maquillaje Güey Sí, cierto Pero eso fue aquí Por eso Bueno, pero Ha de andar Ha de andar bien ciscada No, hay mucho Si hay mucho mexa En Nueva York Hay más mexa que otra cosa Es más probable Que los cachen ahí Por ejemplo Ya es que en España Les valió gorro O sea Como que andan en Europa Y les vale gorro Porque no hay tanto mexa En Europa Y en Nueva York En Nueva York Hay un chingo de mexas Como que si lo ven ¡Está por costumbre de la nieto! Sí Si a Franco Es que a mí La vez que paseamos ahí No lo dejaban avanzar O sea Se me hace que sí Puede No, aparte Le han de faltar mucho al respeto O sea Ya hablando en serio Si lo ven Si le han de gritar cosas O sea No es tanto la foto Sino la agresión Puede ser Eso sería lo único Que yo creería Que lo agreden mucho Sí, por ejemplo Digo Las veces que Fox ha ido Hasta se junta la gente Ahí para gritarle cosas en la calle O sea Fox le responde Fox sí se para Y usted Y lo la jalolean La señora Usted ¡Vamos! Véngase para acá Déjeme de grabar Viejas Putazo ¿Qué güey? You wanna do this fucking regola No sé qué Ah, la verga No, pérdese señor Ventaneando a la república Por supuesto Por supuesto Sí, está padre Es un cosplay de San Juana Es un cosplay de San Juana Saludos a mi mamá Nunca se los pierde Saludos a la mamá De Anita Santana Peña Nieto bebé Le quitó la peluca A Albertano Sí Sí, está Albertanosa La pelucona Es que cuando Estábamos en el pulso Dije, güey Te puedo disfrazar De ese güey Así en dos segundos Tenemos así una gorra cualquiera Y tenemos la peluca Tenemos la peluca Sí, hombre Lo habíamos hecho el disfraz Chingados Se nos fue ¿El palo no se puede? Recordemos que aún se debe El avión presidencial Sí, no, hombre Ya lo habíamos dicho Y todavía no se puede vender Iba saliendo una Comic Con Dice Tony Chávez También puede ser, eh Porfa que el gal salude A Carlos Hernández Acá en Morelia El papá de Gio Hernández Saludos Saludos Madre, saludos a mi esposo Que siempre ve la radio de la república Hasta que lo suben a YouTube Maldito traidor No te quedan No, qué bien La tía peluca Sí, no, hombre La tía peluca Oye, hay que disfrazarnos De esos de Halloween ¿Te imaginas? Disfrazarte de peña disfrazado Así, güey Doble chiste ahí Estás muy perro Hay que hacerlo, dale Si ya estás pensando Estás fuera de la caja Yo ya estoy En esos niveles ¿Ya? ¿Ya estás en el... ¡Ya, ya, Gabriel! ¿Sí? ¿Te atoja? ¿Cuándo? Hace su sueñito ¿Sí? ¿Escribiste mucho? Sí ¿Mucho copy-paste? Mucho chévere Al rato se lo voy a mandar A Vicky No, yo tengo que llamar Para los demócratas Estoy muy ocupado Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos mañana En punto de la una de la tarde Y no se olviden de ver El Pulso de la República Que sale mañana puntualito A las once de la mañana Nos vamos en nuestro ártica Burn, baby, burn Muchas gracias Nos vemos Los quiero mucho Bye La Radio de la República Con Chumel Torres